Con el propósito de promover las acciones de salud y atender la discapacidad, el Centro de Rehabilitación Integral de San Marcos brinda los servicios de rehabilitación, dermatología, lenguaje, audición, órtesis y odontología. María del Socorro Hernández, presidente del DIF de San Marcos, señaló que estas especialidades ya están al alcance en las instalaciones del DIF municipal. Estamos integrados ya con el ortesista que también nos visita cada quincena o cada vez que los pacientes lo ameritan. También tenemos recientemente, esa es la segunda visita del dermatólogo, también porque detectamos problemas de piel en varios de nuestros paisanos. Entonces se buscó el apoyo de la especialidad en dermatología y hoy es el primer día que nos visita el especialista en lenguaje y audición. También por lo mismo, porque se han detectado problemas en niños y también en adultos con problemas de lenguaje y audición. Estamos pretendiendo apoyar en esa área a las personas que se lo están requiriendo. Por su parte, Tomás Hernández Palma, alcalde de San Marcos, dijo que estos servicios llegaron gracias al apoyo del Calvildo. Esa es una gran labor que está haciendo el DIF, en cabeza de mi esposa, y que desde luego cuenta con el respaldo absoluto del presidente y más allá del presidente del Calvildo. Entonces, ese es el trabajo humano que hay que hacer en bien de la gente. Han tenido que caminar muchos kilómetros y pagar pasajes, para además la consulta, a costo elevado o a costo ordinario, para un tema de consultar a un terapeuta. Hoy estamos trayendo al especialista aquí, aquí a la casa prácticamente, aquí a San Marcos. Estos servicios de especialidades tienen una cuota de recuperación mínima previo a un estudio, a través del área de trabajo social que dirige José Carlos Cruz Alta Zavala, Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.